Y antes de ir al vídeo principal os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9,99 euros al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo. Si estáis tres meses de miembros os regalamos los cursos, más barato imposible. Podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos, estamos en freem.tech donde publicamos primero los vídeos. Si tenéis dos case nuestras en freem.tech pues también tenéis derecho a recibir los cursos totalmente gratuitos. Con dos case de freem.tech recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona freem.tech. Podéis comprarlas, tener los cursos y luego cuando pasen unos días las podéis vender pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis. Así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos. Tres meses de miembros en el canal y ya está. O sea que tres meses por 10 euros son 30 euros, más barato imposible. O dos case de freem.tech. Y ahora sí, vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a hablar de Caspa. ¿Por qué? Porque ha subido mucho. Y está todo el mundo. Ya hicimos un vídeo. Tiene buena pinta. Pues ahora seguimos con ella. Capa una más rápida de código abierto, descentralizado y escalable. El primer blog DAG, que no sabemos qué es. Un libro de contabilidad digital que permite bloques paralelos y confirmación instantánea de transacciones construido sobre un motor de prueba de trabajo con rápidos intervalos de bloques por segundo. Pionero en la industria. Aquí estaría el blog DAG de Caspa. Aquí son cómo va funcionando. Qué chulo. Vale. Y aquí estaría el sitio web. Vamos a verlo. Caspa Graph Inspector. O sea, eso no es una blocha, sino que es un gráfico. Qué bueno. Es como una especie de... Como el gráfico de... Lo diré. Como el gráfico de Iota, ¿vale? El tango, el famoso. Se lanzó el 37 de noviembre de 2021. K Heavy Hash. Prueba de consenso. Prueba de trabajo. Blog DAG. Sistemas operativos. El tiempo de un bloque. Tiempo de un segundo. Vamos a ponerlo en... Vale. Ticker Cash. Cada bloque es de un segundo. Y los circulantes. ¿Vale? 21.480 millones. Vamos aquí. 21.480 millones. Pero el máximo son 28.700 millones. Circulando en total el 75%. Capitalización ahora. 2.500 millones. Pucho. ¿Puede seguir subiendo? Sí. Con lo cual, nuestro planteamiento, ¿cuál es? Pues, gráfico semanal. ¿Vale? A ver, esto ya está en los movimientos estos heavy's, ¿no? Entendemos. A ver, nuestro pensamiento es... Esto está subiendo a lo bestia. Todo, ¿vale? Ya está en plan... Todo a través... Gracias al ETF de Bitcoin. Todo se suma a la subida. Con mejor o peor... Con mejor o peor, digamos, disposición. ¿Vale? Entonces, simplemente lo que hay que hacer es aguantar hasta que corrija. Entonces, aquí poco podemos hacer más que aguantar hasta que corrija. El RSI semanal está sobrecomprado. Entonces, alguien que quiere tomar beneficios, bienvenido. El que no, pues, aguantar mientras los mínimos y los máximos relevantes semanales sean crecientes. Como es en este caso. ¿Vale? Aquí está en Twitter. 96.000 seguidores. Se han metido en KuCoin. ¿Vale? Este gráfico que tenemos aquí. Entonces, ahora es que yo tengo... Pues nada. Simplemente mantener mientras el gráfico sea creciente, alcista. ¿Vale? Ya está. No tengo más. Mientras el gráfico sea creciente, alcista, se le mantiene. ¿Vale? Que es lo que estábamos viendo. ¿Qué no quieres aguantar? Pues, por capitalización, ¿a dónde le vemos? ¿10.000 millones como mucho? Sí. ¿Puedo llegar a 20.000 millones? Sí. Porque hasta el final esto es una exageración. Es decir, estamos en la exuberancia irracional del mercado. Como dijo en su momento el señor... No me acuerdo cómo se llama ahora. El presidente, el antiguo presidente de la Reserva Federal. Pero claro, fijaos de dónde viene. Es que viene de muy abajo, ¿eh? Viene de cero punto... De tres ceros dieciocho. O sea, ha subido cuatrocientos ochenta veces. Es decir, con lo cual, lo único que hay que hacer es mantener positivas las pistas. Y ya está. Vale, no tiene más. Se mantiene en posiciones altistas. Este es el gráfico que vamos a sacar. Este es el gráfico a seguir. Y en el caso de que inicie una corrección, que es lo lógico, nos salimos y a correr y a por otra cosa mariposa. ¿Vale? Ha subido un montón. Puede todavía tener recorrido, sí. Y en caso de duda, tomar beneficios. O sea que... Un abrazo y hasta siempre.